Y ya tenemos conectado al siguiente entrevistado. Él es Mariano Memoli, exdirector nacional del Antártico entre 2003 y 2015, y presidente de la Fundación Post-Antártida. Mariano, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? El gusto de saludar. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. Un gustazo de tenerte con nosotros. Y bueno, este programa tuvo mucho en el día de hoy, de estar ahí en la zona del cono sur, en nuestra querida parte de la patria tan invadida, tan sometida a intereses extranjeros. Y bueno, no sé si habrás podido escuchar, pero bueno, estábamos hablando de Lara San Juan y manteniéndonos en la zona. Estos días hemos visto en los diarios una solicitada que manifestaba, ¿no? El llamado público a los hermanos latinoamericanos, y especialmente los uruguayos, en unirnos en una causa común que nosotros siempre defendemos, pero que lamentablemente no siempre tenemos gobierno que la defendieron bien. Cuéntanos un poquito. Bueno, mira, sí te cuento. La idea de esa solicitada sale respecto al stand que publicó el gobierno ilegal y legítimo de las Islas Malvinas en la exposición del Prado de Uruguay. Como no son todos los hermanos uruguayos, como bien señalas vos, los que están atrás de esto, creemos necesario que nos empecemos a hermanar un poco más y a mirar con una mirada más latinoamericanista respecto a las cuestiones del colonialismo. Porque el colonialismo no solamente es el que ocupa territorialmente, sino también es el que saquea las reservas naturales de un país y los que denigran las condiciones de sus habitantes. Entonces, la causa Malvinas es una causa latinoamericana y casi diría una causa mundial de rebelarse contra el colonialismo. Y en esto no solamente están los combatientes de verdad, ¿no? Aquellos de la dictadura, porque eso realmente siempre los ha repudiado. Pero los combatientes de verdad, los que le pusieron el pecho a las balas, los que combatieron con heroísmo, nuestros soldados, los que quedaron allá, no merecen que los olviden de esta manera y que por un interés neoliberal toda esta gesta se vea desdibujada por un stand que en definitiva lo que el stand ofrece es las puertas que les abrió el gobierno de Macri. El gobierno de Macri y todos sus acólitos. No hay que olvidarse que no es solamente el presidente, sino solamente los que están atrás. Cuando empezaron a hacerle las concesiones respecto al turismo, cuando empezaron a permitirle a los barcos, que en ocasión del ARA San Juan fue la primera vez que un buque militar con bandera de Malvinas arribó al puerto de Buenos Aires. Esa era la excusa. Que dijeron que los habían ido a buscar, cosa que en realidad no fue. Y también me molesta mucho ver funcionarios del gobierno argentino que guiaron a la tripulación jerárquica del protector en ese momento y que dieron charlas como el director del Instituto Antártico Argentino en ese momento y gente de la Cancillería que fueron al buque a dar charlas y hacerlo sentir como uno más de la Argentina. Entonces creo que la causa Malvinas engloba principalmente una causa anticolonial y antineoliberal en donde la gente tenga que estar primero. Ese fue el espíritu de la solicitada. Sí, Mariano. Mariano, ¿cómo te va a hablar, Marcela Colfamiani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, bueno, escuchándote atentamente y celebrando esa iniciativa que tuvieron en la solicitada. Estaba recordando que hace escasas horas el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en las Naciones Unidas ratificó los derechos argentinos sobre Malvinas. Quería consultarte al respecto, acciones que se estén, que puedas comentarnos, que se estén planificando para desandar ese negativo convenio forador y duncan que marca un retroceso en las reivindicaciones soberanas sobre nuestras islas. Bueno, es un punto interesante el que vos dijiste. Sí, toda esa cosa nefasta que hizo Foradori, Malcorra, Macri, Ratificafori, el ministro de Defensa del Macrismo. Tenemos que mencionar a todos los que fueron realmente, ¿no? Y a todo lo que se llama el estado profundo, que son las terceras y cuartas líneas, que son los que acuerdan y los que dicen, no, se van a equivocar con esto. Todas esas personas hay que tenerlas muy en claro. ¿Por qué? Porque no es como nos dejaron el país, sino también como nos dejaron el futuro, lo que tenemos que pensar. ¿Cómo lo desandamos? Bueno, en estos momentos, ¿por dónde va a ir la batalla que va a dar el Reino Unido para sostener el colonialismo en las islas? Va a ir por la batalla cultural con el descubrimiento de la Antártida, que bueno, en este momento se vio desdibujado por la pandemia, que iban a ser una celebración enorme por los 200 años del descubrimiento de la Antártida. Una falacia, porque no es el descubrimiento de la Antártida por los ingreses, porque antes había foqueros argentinos que tenían licencias del gobierno de gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces hay un antecedente. Y la batalla la van a poner en el plano cultural. Ellos hablan de una palabra que es muy interesante, hablan de la geopoética. ¿Qué significa la geopoética? ¿Cómo representan la propiedad de una tierra, de un terruño, a través de la cultura? Entonces la cultura lo van a hacer a través del turismo, para que los turistas que tienen alto poder adquisitivo, muy alto poder adquisitivo, visiten las islas, lo van a hacer promoviendo la parte ambiental en las Georgias y en las Sandwich, porque después Malvinas no nos olvidemos que van a explotar empresas petroleras y que van a empezar con la mega minería de los lechos marinos. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a ser fuertes? Nosotros no vamos a ir por el punto militar. El que se haya reactivado el proyecto Pampa Azul es realmente un hecho muy bueno, muy satisfactorio de este gobierno. Entonces creo que ese es un punto muy bueno, la ocupación pacífica y científica del Atlántico Sur, y no dejar los espacios librados al azar. Mariano, contanos un poquito de qué se trata ese proyecto, porque lamentablemente no tiene muchas horas en aire de radio o televisión. No, no tiene, bueno, los medios hegemónicos obviamente que no lo van a sacar. Pero el proyecto Pampa Azul es un proyecto que está vinculado a la ciencia, a conocer más cuáles son los misterios que esconde el Atlántico Sur, la costa del Atlántico Sur, las islas subantárticas que son Georgias y Sandwich, lo que es la desembocadura del río de la Plata, el talud continental. Entonces se unen varios ministerios y casi todas las organizaciones científicas vinculadas al conocimiento marino. Bueno, en el gobierno de Cristina Kirchner, algo había empezado Néstor, se fortaleció mucho la investigación científica, se alcanzaron a comprar buques que después los sufructuó o los malusó el gobierno siguiente, se cayeron un poco los buques, pero ahora se están reflotando. Está el Irizar, está el Austral, hay varios buques de la prefectura, el Austral es el ZONE que se compró en su momento. Entonces se va a volver a reactivar toda la investigación en el Atlántico Sur, porque a contramano de lo que se cree, no es que los británicos querían saber cuánto saben los argentinos, los británicos lo que quieren hacer es que los argentinos no sepan. Es otra cuestión. Entonces el conocimiento es soberanía, la cultura es poder. Nosotros cuando promovíamos el arte en la Antártida, que fue el primer proyecto que borró Malcorra, era llevar artistas a la Antártida. Nuestros artistas recorrieron las principales galerías del mundo. Hasta en Londres fueron a exponer obras que se llamaba El arte argentino en la Antártida. Y todos hablaban de lo... Es interesantísimo esto. Entonces es algo que a veces no tomamos en cuenta, porque lo que muchas veces el neoliberalismo propone es una ciencia liberal, en donde el investigador investiga lo que quiere, y no siempre está en consonancia con lo que quiere el Estado, y que el artista es un bohemio que vive del arte, de tocar la guitarrita, tipo como calificaban a los hippies hace 40 años, bueno, una cosa así. Pero sin embargo, cuando uno le pregunta a los neoliberales qué canal le gusta, hablan de la BBC. La BBC es un canal estatal, al servicio del Estado, y que representa los intereses de Gran Bretaña. Entonces, cuando hablamos de nuestro Canal 7, o de nuestra televisión pública, lo denostan porque es público. Este es un concepto... Perdón, un poquito, pero muy breve. Son 10 segundos. Metálica estuvo por ahí, por esos lugares, tocando y haciendo un recital. O sea, nosotros podríamos hacer también muchos. 10 segundos, quería comentar eso. Mira, Metálica llevaría un programa entero a explicar cómo terminó tocando en la Antártida, porque era una iniciativa privada que la querían promover, y que la hiciera gratis el Estado a una importante transnacional de gaseosas. Entonces, le dijimos que no, desde el gobierno, y que lo hicieran en forma privada. Claro que se puede multiplicar. Se puede multiplicar. Pero el Metálica tapó la carrera al Polo Sur que hacía el Príncipe Harry, que esa es la otra historia, la que no se conoce. El Príncipe Británico había hecho una carrera al Polo Sur con los excombatientes y heridos de la Guerra del Golfo, Australia, Estados Unidos, y el Reino Unido. Y Metálica se los tapó. Mariano, sí. Dato. Pregúntate. Marcelo, te saludo. ¿Vos ves alguna diferencia en los dos partidos más importantes de Inglaterra con respecto a las Islas Malvinas? ¿Podemos tener esperanza que si cambia el gobierno, cambiará algo en relación a las Islas? Hay esperanzas. Siempre, siempre hay esperanzas. De todas maneras, el problema es que cuando, antes de la guerra, antes de la dictadura, el acercamiento cultural era muy fuerte y los problemas económicos que tenían los británicos eran muy grandes. Hoy también cambió la situación del mundo. Estados Unidos va a ser una muy fuerte inversión, pero enorme, en el orden de los billones de dólares, para sostener su presencia en el polo norte y en el polo sur. Así lo plantea Trump como política futuro. Tenemos muertos de los dos lados en Malvinas. Los británicos no van a resignar a algo que en estos momentos les está dejando mucho dinero y que pueda representarle mucho más dinero, sobre todo con algo que nos pasa por el costado que es la minería de los fondos marinos. son temas que hay que tener en la agenda futuro. Entonces, hoy hay un fuerte empuje de las empresas transnacionales ni hablar de lo que es la bioprospección en Antártida y en las islas. Podría haber, sí, una expectativa con el logorismo, un mejor diálogo, pero nosotros tenemos que juntarnos con el resto de los países como se había hecho en el gobierno anterior, tanto Dielsa como Tayana, como Timerman, apoyaban el Grulac, los países africanos y cambiar la presión hacia el Imperio Británico. Creo que la clave está en reconstituir eso. Muchas gracias, Mariano. La verdad, muchas gracias por el trabajo, por siempre concientizar, por estar en estos temas que son tan importantes para la soberanía y bueno, nos estaremos comunicando en otra entrevista. Listo, cuando quieran. Un gusto. Un abrazo. Hablamos con Mariano Memoli, él es exdirector nacional del Antártico entre 2003 y 2015 y fue presidente también de la Fundación Pro Antártida.